Como parte de la gira del presidente Chávez por la zona sur del país, este lunes la ministra de Planificación, Laura Fernández, estuvo en Pérez Celedón. Hoy vamos a estar trabajando acá desde Pérez Celedón, en mi caso, el ministerio tiene oficina regional aquí en Pérez, así que hoy vamos a estar por acá trabajando varios temas de coordinación, viendo prioridades de nuestra oficina, viendo prioridades de inversión para la región. Yo adicionalmente me desplazo al final de la tarde hacia la zona de Golfito, donde también vamos a tener otros encuentros, y el día de mañana también la sesión oficial del Consejo de Gobierno de la República va a ser en Pueblo Nuevo de Coto. Ante la consulta de TV Sur, Fernández indicó que la región brunca está contemplada dentro de un plan de inversión y competencia. Esta región tiene prioridades muy importantes en materia de inversión, en materia de fomento a la competitividad, en mejoramiento de infraestructura pública educativa, también en lo que tiene que ver en infraestructura para mejorar la atención de los servicios de salud. Desde el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica, nosotros manejamos el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas, y hemos formulado y oficializado desde diciembre del año pasado todas las prioridades para este periodo de gobierno. Ahí encontramos algunas muy importantes para esta zona, como por ejemplo el aeropuerto de la zona sur, que ya ustedes han conocido el proyecto, pero también hay otras inversiones importantes en infraestructura para generar competitividad. La jerarca del Mideplan recordó a los vecinos del Cantón y de la zona sur que existe en Pérez Celedón una oficina del Ministerio de Planificación. Desde esta oficina lo que hacemos es el contacto central con toda la región Brunca, que incorpora al resto de cantones que pertenecen a la región. Nuestra directora, doña Laura Sandí, está en la mejor disposición siempre, ahí hacemos un trabajo articulado, no sólo con las instituciones de gobierno central que tienen pertenencia acá o que están ubicadas en la región, sino que también hacemos enlace con los gobiernos locales, con las municipalidades, participamos en los consejos cantonales de coordinación interinstitucional. ¿Y qué dijo la ministra de Planificación sobre el abandono que sufre la zona sur del país? Yo quisiera que ese abandono pase a ser parte del pasado y yo quisiera que el tema del cerro que usted comenta sea más una barrera natural que cualquier otra cosa como uno de los muchos cerros o ríos o demás que hay entre un territorio y el otro. Esta es una región con un gran potencial, es una región con una población que tiene muchísimas, muchísimas habilidades, muchísimas destrezas y que lo que ocupa efectivamente, como usted lo dice, es que se aporten algunas iniciativas concretas que puedan mejorar la calidad de vida. La jerarca del Mideplan estará este martes en Coto para el Consejo de Gobierno. La jerarca del Mideplan estará este martes en Coto para el Consejo de Gobierno. Gracias. Gracias. Gracias.